Fernando, soy Román, no, no, no te voy a ofrecer el puesto como de té de boca, te voy a ofrecer un jugadorazo, posta créeme que en Racing la puede romper toda, ¿lo querés? Amigos, amigas, les quiero recomendar que empiecen a jugar de la mano de Betson, sí, el sponsor oficial de Racing Club, que de la mano de Vasco de la gente, tiene esta tremenda oferta para vos. Fijate, Tuki, clic en el link de la descripción del video y a partir de allí podés duplicar tu primer depósito hasta 10 mil pesos, sí, se volvieron locos, un bono del 100% para vos. Y además, en un regalo de bienvenida, aumentás tus ganancias por 20 en una supercuota increíble de la mano de Vasco de la gente y de Betson. Empezá a disfrutar de esta aventura increíble con Betson, sponsor oficial de Racing Club de Avellaneda. Amigos, amigas, me vuelvo loco con el mercado de pase de Racing, ¿dónde vas a ir si acá tenés todas las novedades de los refuerzos que están en la mira de la academia? Llamó Román, respondió Gago y a qué jugador le prometió Riquelme como próximo refuerzo de la academia. Te lo cuento en minutos nada más, pero ahora dale, suscríbete gratis, activá por favor la campanita, así de los primeros 20.100. Muchas gracias a todos, llegamos a los 20K, pero acelero porque vamos por más. Bombazo de Iván Alexis Pichut, sí, muy caliente el lateral derecho de la academia, expuso toda su furia tras la clasificación de Racing a los octavos de final de la Copa Libertadores. Me molesta que mucha gente diga que nosotros jugamos mejor en la Copa porque tenemos un incentivo económico. Me molesta, me molesta muchísimo, dijo Iván Pichut y agregó, sobre todo porque tocan a todos los jugadores y también a mí, que pertenezco a esta institución donde trato de dejar la vida. Traten de no hablar tanto al pedo, es un mensajito que les mandamos, nada más, pero con tranquilidad, dijo el marcador de punta por la derecha. Cuando el periodista de Teis Sports le preguntó a quién se refería, Pichut contestó lo siguiente, a la gente, porque nosotros lo escuchamos y yo como referente tengo que transmitirles tranquilidad a mis compañeros. A ver, quiero opinar al respecto de lo que dice Pichut, dejame en los comentarios si vos pensás que la Libertadores juegan mejor porque hay dinero en el medio. Yo nunca apoyé esta tesitura. Sinceramente creo que Racing está haciendo una pésima campaña en la Liga y ha hecho una muy buena fase de grupos en la Copa Libertadores sencillamente porque la motivación per se ha sido distinta. Me refiero a que en la Copa Libertadores la academia de inmediato se mostró como un equipo confiable, ganador y que evidentemente tenía todo dado para clasificarse a la próxima fase, incluso dejando al Flamengo relegado al segundo lugar. En cambio en la Liga todo fue un embrollo, en ningún momento el equipo encontró solvencia, las lesiones lo perjudicaron muchísimo y ahora pareciera que los jugadores piensan que no juegan por nada. Aunque en realidad está este escudo, ese escudo y el prestigio gigante que tiene vestir siempre la camiseta de Racing. Entiendo a los que opinan que el incentivo económico es lo que hace la diferencia. En primer lugar porque Racing en la Libertadores terminó dentro de los tres mejores del continente y en la Liga Profesional es el equipo con más goles en contra. Le han hecho un total de 30 en 21 partidos y por supuesto además ha perdido puntos insólitos como contra Barraca Central en la última fecha del campeonato. Dicho esto sigo porque hay que hablar justamente de los dólares frescos para el mercado de pases y quedate porque se viene la bomba de Riquelme Paragago. Pero ahora te cuento que la academia se aseguró 5 millones y medio de dólares por meterse a los octavos de final de la Copa Libertadores. Ganó cuatro partidos, empató uno y cayó en una sola oportunidad. Un millón doscientos mil dólares por las cuatro victorias, un millón doscientos cincuenta mil dólares por clasificar octavos y tres palos más por haber participado de la fase de grupos. Hay que tener en cuenta que parte de estos premios se reparten entre los futbolistas del plantel profesional. Por eso muchos endilgan que en la Copa juegan por Guita. Insisto que no comparto del todo esta mirada aunque entiendo a lo que apuntan. Pero con el resto de la plata tras repartir parte de los premios Racing tendrá más verdolagas para salir al mercado de pases. El tema es a quienes vamos a buscar en el mercado. Y arranco, abro la persiana del mercado de pases de la Academia del Fútbol Nacional. Lo de Benjamín Domínguez se enfrió porque el jugador juvenil de gimnasia de solo 19 años tuvo una agresión post partido contra un jugador universitario de Perú en el marco de una batalla campal en tierras peruanas por Copa Sudamericana luego de que el lobo perdiera y termine quedando eliminado. Benjamín Domínguez pegó una patada, fue parte de los inconvenientes y es probable que la Conmebol lo termine sancionando. De ser así no podría jugar la Copa Libertadores por Racing y terminar invirtiendo cerca de 4 o 5 palos verdes para que no pueda jugar la Copa parece sencillamente imposible. Por eso está a stand-by hasta saber que pueda pasar con la sanción de la Conmebol hacia Benjamín Domínguez. Enrique por su parte entró en el segundo tiempo y no tuvo una actuación demasiado lúcida. Sigo porque ahora tenemos que hablar del jugador que sí se acerca y cada vez más a la Academia del Fútbol Nacional. Estoy hablando nada más y nada menos que de... José Ignacio Paradela, sí, el hombre al que Gago, según la información que manejo, lo tiene apuntado como el reemplazante de Matías Rojas. Es decir, que cambiaríamos al paraguayo de 9 goles en este semestre. La gran figura que hemos tenido en todo 2023 y por supuesto uno de los mejores jugadores de toda la República Argentina en este último tramo. Entiendo que se fue, que hay que soltarlo, pero uno tal vez... Bueno, voy a dar mi opinión en un rato, pero lo cierto es que para Gago Paradela lo puede reemplazar. Es un volante de 24 años, puede jugar de interno, pero Fernando lo piensa como el extremo por la derecha para reemplazar a Rojas. Esto de jugar con un extremo por derecha cerrado, como lo hacía Rojas, y de jugar a pierna cambiada. Paradela es zurdo y por supuesto de tenerlo como principal ejecutante de la pelota parada. Para los que no lo conocen demasiado, Paradela surgió de gimnasia y esgrima de la plata. Se fue a River a cambio de una venta que no superó los 2 millones de dólares. Y ahora el millonario quiere hacer caja con Paradela después de no haberse asentado en ningún momento en la primera división del millonario. Pero pese a eso está en la mira de varios clubes de la Argentina y de algún que otro club del exterior. Si no prospera nada de afuera, Racing se podrá terminar quedando con la ficha de José Paradela. Este volante que según lo que cuentan desde Núñez, valdría, o por lo menos Racing pondría, cerca de 4 millones de dólares por el 70% de la ficha. Insisto, de este volante que Gago lo quiere como principal reemplazante de Matías Rojas. Dejame en los comentarios, ¿qué te parece que Paradela sea uno de los primeros refuerzos de Racing en este mercado de pases? ¿Es jerarquía? Mira, hoy alguien me decía, mira Vasco, vos hablás de que es un descarte de River. Ya me meto en el terreno de la opinión. Y algún amigo me decía, fijate que en River juegan De La Cruz, Aliendro, Nacho Fernández, Barco. Bueno, tienen realmente un flor de plantelazo. Y desde ahí se entiende que Paradela lucha al puesto con los mejores. El tema es que De Michelis lo descartó, los hinchas del millonario te dicen cuando les preguntás que es un jugador al que no le dio el piné para jugar con esa camiseta. Ahora veremos, en el caso de que Arrive, si Gago puede sacar lo mejor de él, que hasta ahora, de acuerdo a la proyección que se supone que tenía, no lo ha podido lograr. Si me preguntan, y ahora sí, profundizando la opinión, claro. Me parece que Paradela es un nícoros mejorado. Tiene talento, tiene algo de despliegue físico, tiene buena ejecución de la pelota parada y remate de media distancia. Pero no me parece un jugadorazo al que iría a buscar como primera alternativa para reemplazarlo a Matías Rojas. Más allá de que sea zurdo, de que le pega los tiros libres, no tiene nada que ver. Uno, que fue la figura del año, con otro que termina siendo Descarte de River. Sigo, porque llegamos al punto más álgido del video, al momento más caliente. Pero antes, dale amigo, ¿qué estás esperando para seguir a mis amigos de arroba pelcanela distribuidora? Sí, arroba pelcanela distribuidora. Tienen todo para tu salón de peluquería. Hacen ventas a todo el país con todas las formas de pago. Variedad en productos y máquinas de tremenda jerarquía. Y por supuesto que si tenés una peluquería, sabes que tus productos los conseguís de la mano de arroba pelcanela distribuidora. Te dejo el link en la descripción de este video para que te sumes a la gran familia de pelcanela distribuidora. Un gran abrazo a mi amigo personal, Jorge Pinkewitz. Y a toda su familia, por supuesto. Sigo, porque me meto en lo más profundo del mercado de pases. Teléfono. De Riquelme a Fernando Gago. Y lo habrán charlado también en la despedida de Juan Román. Boca. Boca le busca salida a Darío el Pipa Benedetto. El 9 del Ceneise que no jugó esta noche por Copa Libertadores ante el Monagás de Venezuela. Por una dolencia en la rodilla y al que Boca le está buscando club. Así como hace tres meses les adelanté en exclusiva y como primicia que Agustín Almendra iba a ser jugador de Racing. Aquí les digo, ojo, que Benedetto está tratando de ser ubicado en algún club de la República Argentina. Y Riquelme pensó en Racing como una posibilidad concreta. Lo que Gago decida te lo voy a contar naturalmente en un ratito. Pero antes quiero contarte por qué existe la posibilidad de que Benedetto tenga como los autos un tachito arriba de la cabeza. Y esté en la lista de prescindibles. La realidad es que Benedetto perdió el puesto. Que Benedetto el año pasado tuvo varios cruces con el Consejo de Fútbol por ir a reclamar los premios. Que Benedetto además siempre ha demostrado ser un líder algo negativo y tener muchos problemas de vestuario. Ya no es aquel de la Libertadores 2018 que pese a que Boca terminó perdiendo esa final histórica con River en Madrid. Benedetto estuvo recontra a la altura de las circunstancias y fue una de las tres máximas figuras de esa competencia. Después se fue a Francia. No anduvo. Fue al Elche Club del cual él es parte de los accionistas y dueño del conjunto español. Y tampoco pudo mostrar su mejor versión. El señor retornó a Boca y es un hombre que está todo el tiempo codeándose con las polémicas. Por lo que me cuentan algunos colegas de Boca y sin meterme del todo en el terreno personal. Benedetto además sufrió la separación de su esposa en las últimas semanas. Lo cual lo tiene de muy mal ánimo. A esto se le suman las contrastes lesiones y que ha bajado muchísimo su rendimiento. De hecho en Boca ha perdido claramente un lugar. Lo ofrecieron a Vélez, a San Lorenzo y a Racing. Víctor Blanco en este caso no se va a meter en la negociación y quiere que el que defina si puede o no puede Darío Benedetto ser nuevo refuerzo de Racing sea el entrenador de la academia. Antes de que se vuelvan locos, antes de que empiecen en los comentarios. Mientras, dale, me dejás tu like. Quiero llegar a mil likes en este video y me dejás en tus comentarios, por supuesto. ¿Qué opinás de esta chance de que Benedetto se pueda poner la camiseta de Racing para ser el centro delantero del equipo en la parte final de la Copa Libertadores? Recordando, por supuesto, que vos podés jugar la Libertadores para un equipo en la primera fase. Y podés jugar la Libertadores para otro directamente en los mata-mata a partir de octavos de final en adelante. Dicho esto y aclarada la situación reglamentaria, les quiero llevar tranquilidad. Porque yo intuyo que opinan lo mismo que yo. Que sería una vergüenza que Darío Benedetto llegue a Racing en este contexto donde en Boca lo están echando a patadas. Donde Riquelme se lo quiere sacar de encima y por eso lo llama a Gago para tratar de ubicarlo. Para mí sería una vergüenza. Y quiero llevarles tranquilidad. Y alerta spoiler. A mí me parece que hay un 1% de posibilidades de que Benedetto se ponga la camiseta de Racing. Y voy a explicar por qué. Tiene un trasfondo. Darío, Pipa Benedetto está peleado a muerte con Agustín Almendra. Primer refuerzo de Racing a partir de este sábado, 1 de julio. Están peleados a muerte. Han tenido varios cruces en Boca y no se pueden ni ver. Por tanto, tratar de homogeneizar esa cuestión me parece sencillamente ridícula. Y Gago lo tiene muy pero muy en cuenta. Además, tenemos un antecedente muy cercano de haber traído un jugador conflictivo de Boca como lo fue Edwin Cardona. Y tanto Víctor Blanco como Gago han hecho el mea culpa de que fue un horror haber contratado a un volante con tantos y tantos problemas personales. Y con un nivel futbolístico que no estaba a la altura como para llegar a Racing. También hay que contar que Benedetto sería una pésima influencia para un vestuario que no está del todo sano. Porque todavía persisten los conflictos con Miranda, con Vecchio. Veremos si ambos se reincorporan al equipo y a los entrenamientos en las próximas semanas. Pero por ahora entrenan a contraturno. Y a ese contexto sumarle un líder de prontuario bastante oscuro y pesimista para lo que podría ser la relación con sus nuevos compañeros parece sencillamente imposible. Fernando Gago yo creo que le va a bajar el pulgar. Me da la sensación de que a Racing no va a llegar Darío Pipa Benedetto. Pero claramente que es una de las bombas del mercado que Juan Román Riquelme le haya ofrecido su 9 a Racing. Pero a ver, atemos cabos. Yo creo que Román sabe de fútbol. Más allá de que su gestión en Boca todavía no sea la mejor. Si se lo quiere sacar de encima es porque piensa que Benedetto no puede ser el 9 de Boca en la Copa Libertadores. Y yo creo que hoy Boca, Racing y River son los tres mejores equipos de la Argentina. Lo mismo digo del millonario. No te van a dar a Paradela si piensan que sirve. Bueno, si de mí dependiera, pulgar para abajo a Paradela, pulgar para abajo a Benedetto. Paradela no me parece un pésimo jugador de fútbol. Y creo que en tal caso, si no hay otro en la mira, habrá que aceptarlo. Lo de Benedetto sí que me opongo fervorosamente. Quiero que me digas en los comentarios si compartís conmigo. Creo que no debe llegar. Y también quiero traerles alivio. A mí me parece que no hay ninguna chance de que Gago levante el pulgar como para que Benedetto se sume al plantel profesional de Racing. Así que que haya tranquilidad del otro lado. Porque lo más probable es que Benedetto siga su carrera en algún otro destino. Pero que por suerte para nosotros no sea Racing. Tampoco nos podemos comprar todos los quilombos. Que vaya a Vélez, a San Lorenzo. Que haga lo que quiera. Benedetto, Memedetto. Pero acá no. En Racing no, Benedetto. En Racing no. ¡Gracias! ¡Gracias!